Con 41 generaciones egresadas como muestra de calidad y un registro de alumnos aumentado en un 700% aproximadamente, la Escuela Secundaria Técnica Número 64, antes Escuela Secundaria Técnica Industrial del Río Toyaco, Oaxaca Número 218, cumplió 43 años de servicio. El día de hoy, pues festejar 43 años, pues se dice fácil, pero es una larga historia. Los egresados 41 generaciones de esta escuela, tenemos profesionistas, tenemos funcionarios públicos, comerciantes, gente de bien, ciudadanos ejemplares que esta escuela ha dado como frutos. Con la presencia de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de esta dependencia, alumnos y profesores conmemoraron la fundación de esta institución un 15 de octubre de 1973. En la actualidad está conformada por 126 trabajadores y una población de 1.396 alumnos en sus dos turnos. Cuenta con siete talleres tecnológicos y laboratorios, biblioteca, sala audiovisual, aula de medios, un gimnasio y digamos las instalaciones que una escuela de calidad requiere, las tiene esta Escuela 64. Entre los invitados especiales estuvo presente el primer director de la institución, Efraín López Bautista, quien rememoró que esta escuela inició con 73 alumnos y que no fue considerada como secundaria general porque se les olvidó a las autoridades. Por ello fue adjudicada a las secundarias técnicas industriales agropecuarias y pesqueras. Durante su discurso señaló que quien quiera triunfar tendrá que estudiar, sobre todo en esta época que no se parece nada a la de hace 40 años. Las mejores escuelas de Oaxaca, aprovechenlo y honren a sus padres y amen la educación de sus maestros y triunfen observando al mundo. Pero no se distraigan con las nuevas tecnologías, sino úsenlas para conquistar a este mundo tan necesitado. Por su parte, el actual director, Perfecto Pérez Vázquez, exhortó a los jóvenes alumnos a no echar por labor del esfuerzo y trabajo que hicieron hace 43 años los profesores que fundaron esta escuela, aprovechar las instalaciones y educación de calidad que ahí se ofrece. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.